¿Qué onda familia? Vine a grabar porque ¿qué creen que se acaba de caer una avioneta? Aquí algo cerca de donde vivimos. Aquí están las rieles como pueden ver. Hasta mi casa se escuchó el trancazo, se escuchó como caía la avioneta y de repente la explosión bien fuerte. Vamos a ver qué onda. Cayó adentro de esa casa creemos. Vamos a acercarnos a Bricanda. Vamos a acercarnos a Bricanda. Vamos a acercarnos a Bricanda. Sonos fuertes. Sonos fuertes. Yo no lo vi tampoco. Oigan pero si vieron los pilotos. ¿Están vivos los pilotos? Cayó adentro. Estábamos prendidos. Esa es como si se trae... No sé qué cosa por vuestros. Es una prende, 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 prende. No lo apagas. Ajá, es más. Por lo que parece, no se prende. Ay, qué... Ven a entrar. Ya no. Ay, no? Es que se... ¿Eso les vieron tirar por esto? Sí, sí, sí. ¿A la otra caí? Sí, claro. ¿Sabes que lo vieron allá aquí? Hay una cámara a la vuelta. ¿Cayan o la grabaron? Pues dicen que lo vieron caer, pero no, yo creo que no grabaron. ¿No te imaginas que va a pasar esa madre? Esa lámina que está tirada aquí en mis canales Es parte de la avioneta Dejó por aquí tiradas cosas Y vi que mucha gente las está elevando Las levantó y las trae como de recuerdo Ya llegaron los de la CFE Van a levantar, como pueden ver Ahí está el cable, el poste de la luz tirado Tiró esta cablería, miren para allá se ve Allá se ve al fondo, a ver si hago un zoom Se ven los cables que tiró Ahí están los cables colgados Al momento de caer la avioneta Ya después cayó adentro de ese terreno Tiro también por ahí un pequeño poste Se ve ahí tirado Y... Pues no se puede ver tal cual La avioneta, miren Tiro acá Esto fue lo que sonó Esto fue la explosión que sonó Chéquense, me dicen que esa iFly Es la escuela de manejo De la que era propietaria Esa avioneta Dos personas venían a bordo Al parecer sobrevivieron Pero con lesiones Algunas personas decían que habían fallecido Pero no Los que estuvieron aquí desde el principio Comentan que los vieron Cómo los sacaron Las ambulancias Y pues se los llevaron Vivos Y pues vamos a quitarnos de acá Porque ya nos están corriendo Que van a cordonar más la zona Así que Vámonos Hasta acá el reporte, Joaquín Por lo que veo esta camioneta También es de ahí del aeropuerto Es de la empresa Azur Que es del aeropuerto Y pues sí Vámonos Como diría el refuel Aquí se rompió una jerga Y todos nos vamos Para nuestra casa Vámonos Vámonos Padecemos Indocumentados Cruzando la frontera Vámonos Aquí Por este caminito Y pues ya nos pasamos Para este lado Mis canalistas Ya no nos vamos Seguimos aquí Informando Chequense Ya están aquí Organizándose Los de la CFE Para alzar Este cablerío Porque me imagino Que por aquí Estas casas Se quedaron sin luz Y chequense A lo lejos se ven Más reporteros Van llegando Se les durmió el gallo Se perdieron la exclusiva Ya muchos ya Se llevaron la nota Estos apenas van llegando Prácticamente yo creo que Viniendo desde el norte O alguna otra parte De la ciudad Ya se enfrío esto Y pues apenas van llegando Estos reporteros Tache No sacaron La nota exclusiva Ese que se ve arriba También está grabando Para una página De Facebook Y pues así es esto Carnales Y pues así es Mis carnales Este fue el resumen Del reporte Miren aquí Unas fotos Que descargué Ahorita de Facebook De cómo quedó La avioneta Aquí de fondo Un video De una transmisión Del lugar Miren otra foto De cómo quedó Ahí desplomada Por eso se veía Nada más La parte de la cola Por afuera Aquí en la barda Se ve Ahí se ve En la mitad del video En la pantalla Y esta era Este era el modelo Esta era la avioneta Que cayó ahí Una azulita Que surcaba Los cielos de Mérida Con los estudiantes Hasta el día De hoy Aquí una imagen De la escuela De vuelo Que están compartiendo Como les digo En redes sociales Y aquí Otras imágenes Un poco Este pues De lo que fue El rescate De las personas Aquí se ve El bombero Como les digo Dicen que Las personas Sobrevivieron Unas cuantas Lesiones Un poco graves Pero sobrevivieron Aquí igual se ve Cuando ya Lo sacaron De ahí Y pues así Es esto mis canales Espero que les haya gustado El video Compártanlo Compártan la información Un video Pues no planeado Pero Lo hicimos Para compartir La información Cuídense mucho Los queremos Bye